Buenos días Cris, buenos días, buenos días, buenos días, hoy nos producimos un día fuerte, de negro, es que estamos de luto, estamos de luto, ya, ya me enteré de lo que pasó, ya, estamos de luto, así es, es cierto, mira ahí viene la chenta, viene a visitarla, buenas, buenos días, buenos días, buenos días, ¿Por qué le agarramos que escupieron? El embarazo, no, escupió cuando aquella le dijo ahí viene la chenta y se vino a escupir aquí, no, pero no puedo ir, ay no, 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 pero si cuando aquella mencionó que escupió, eso sí es cierto, porque ahorita bien gusta, ah sí, es así, es así, sabe porque será que le agarras una gran escupidez, va a quedar, sí, va a embarazo, otros dicen que, gastritis también, no, yo digo que si, ¿qué, no come usted? Ella no come, no se dañe, como porque eso le va a hacer mal, le va a hacer úlcera, a veces uno puede estar delgado, si se dañe, sí, como le digo yo, sea gorda, sea como sea, de quien soy yo, no otra persona a quien le va a importar, le digo yo, uno mismo tiene que eso, aunque me sienta bien yo, esto, bueno, toda la busca a la chenta, ah sí, lo que pasó ese día pues en la playa, para acá, para acá, pasó duro pues el pleito que hubo en la playa, ay fue durísimo, y por esa razón que me vengo a escupar con usted, todo lo que pasó ese día que fue duro, pues hasta incluso yo, si la chenta no la hubiera llamado, no hubiera pasado nada, pero usted me dejó sola y miren, usted me fue a llamar y me dijo, no me metí porque dijeron, déjelo, déjelo que se den, dijeron, no me iba a meter, pero ni en la primera se metió, esto me tuvo, me dijo, déjalo, me dijo, porque dice las patojas, por eso lo defendimos, yo sí le iba a defender, pero como, no, pero la Daylen dijo, déjelo, déjelo, que se den, yo no dije nada, ahí están los videos, ahí están los videos, dijo la Daylen, déjelo que se den, si tienen ese odio, déjelo, hasta la lucha también, hasta la segunda ronda seguimos así, por la primera la separaron, sí, pero yo al final tuve problemas con ella, sí, yo yo que tuve problemas con ella, así tuvimos discutiendo también, lo que pasa es que yo estaba tranquila grabando con las patojas, pero de ahí usted me fue a llamar, pero yo no sabía de qué era, porque toda vez su abuela andaba diciendo, pues es que, decía que a mí no me aguanta, que no me aguanta, cada video que grabamos así, decía su abuela, lo que pasa es que mi abuela decía eso, porque como es ella andaba a tragar, pues ella andaba a tomar, lo pelado, aquí nadie me va a esconder nada, correcto, ella andaba a tragar allá, y cómo va, siendo mujer y ella andaba a tomar, que andaba a tragar, y por eso ella andaba a tomar, no le dijo la esperanza, pues ella esperanza, dice que ella mismo le dio, como cuatro o cinco cervezas, le dio ese, vaya lo yo, ya con esas cuatro o cinco cervezas, ella agarro su valorcito ya, ajá, porque así sin cerveza no tienen valor, ah no, sí, porque como incluso, como yo miro los videos, he hablado en un video, diciendo que yo por qué le hago cara, si yo no hay necesidad, que le haga cara yo a ella, no hay necesidad, que yo le haga caras a ella, ella más bien, la que nos hace cara a nosotros, porque yo ni me di cuenta, yo no tengo necesidad, por andar peleando por hombre, si ella pelea por hombre, porque tal vez está acostumbrada, yo no, y por eso no me metí pues, y todos dijeron, déjelo, hasta Romario dijo también, déjelo, pero esa fue la segunda vez, si en la segunda vez, dijo que se dé, verdad que en la primera vez, sí nos metimos, ah sí, porque cuando decía esa patoja, que yo le había pegado, yo a ella, pero no, yo no le pegué, yo lo que hice fue, sacarla encima de esa, porque esta la dejaron abajo, vine yo, la jale a la otra, ahí fue donde esta, le jaló el pelo a ella misma, pero de que yo le haga pegado, no hay necesidad, que le ande pegando a ella, como me voy a comparar, yo con una patoja, es el güira, sí, es el güira, tal vez ella pueda tener su edad, pero para el lado mío, es güira, sí, hay que ser consciente de las cosas, como ella dice, que ella dice que me pegó, y ella no me pegó, fui yo la que le pegué a él, ¿dónde lo dijo? y no le dejé aquí su chinchón, y aquí, y aquí, pero que sí estaba diciendo la briseta, que usted solo le había llamado, y luego no la había dejado, y eso es lo que a ella le cayó, y no miren que hasta el plato, estuvimos con mi marido, pues, por esa mierda, que como comenzó, y hasta mi suegra, lo sacaron ahí, ay, así es doña, a la mamá del truco, sí, hasta la mamá de él lo sacaron, ve, y qué necesidad, que salió bailando ahí, y también a mí, ni con que, ni con que ella, pidiendo un plato de comida, también, hasta la doña, me la sacó esa mujer, a mí me sacó, ay, me sacó, el coraje, pues, me dio coraje, por lo que ella, comenzó a sacar a mi mamá, porque mi mamá, no tiene necesidad, de andar aquí, en este, en este canal, que si uno, o sea, que más que todo, la que tenía, que estar bien enojada, es la griselda, ella todavía, se pone así, sabiendo ese error, lo que estaba haciendo, y ella, culpándome de cosas, que ni, de andar, sacándole la madre, a uno aquí, si uno, quiere volarse, porque uno mismo, tiene que enfrentarse, yo no sé, que tanto odio, me llevan, de cada quien, de cada quien, como ella, dijo en el video, dice que iba a bendigarles comida, yo en ningún momento, le fui a dar comida, solo si decía, que usted le iba a pedir comida, que no la decía, que no la decía, ellos si no tenían nada, no tenían nada, yo compartía con ellos, yo si compartía con ellos, de lo que yo ganaba, compartía con ellos, a veces, a veces, pasaban dos días, que no tenían nada, de que comer, eso no lo dice ella, porque yo si compartí con ella, yo les daba, yo les daba, pero es verdad que, hasta ahí, cuando le agarré el pelo, ese día, me lo quitaron, estos, me lo quitaron, los demás, le agarré el pelo, ahí abajo, la manzana, y si la dejan a usted, como dejaron a la, no, porque doña Cheta, tiene más fuerza, pero mi fuerza mía, con, imagina, ya estaba bola, es que cuando, se dieron igual, 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 se dieron, igual, se dieron, porque, la otra, la otra, solo, solo me agarró, no me pegó la cara, porque ella, quería rasguñar, yo de puño, le di, no le di a rasguñón, yo de puño, le di, porque que me sacó, con jalarme del pelo, ni que gato, solo del pelo, me estaba jalando, en cambio, si le jalé del pelo, pero también le di, yo como le digo yo, a ella, uno cuando va a averguiar a alguien, es tirarle a puño, vamos a ver si tanto, sus ovarios, tiene bien puesto, la persona, con el que se quiere, así como hizo la Ingrid, cuando se pelearon, a cada vez, con las campeones, de puño, yo estaba peleando, en el caso de 80, ahí, si se ven, los ovarios, no la dejó, no la dejó, no la dejó, no la dejó, fue cuando, en la playa, y por eso, me vengo a disculpar, que todo lo que pasó, hasta incluso, hasta, yo también, salí peleando, con él, en la playa, enojado, pero como yo, he oído patojas, que ella dijo, que ella estaba, al lado de la griselle, y a la otra, pero, yo me iba a meter, pero la vez, que las buenas, dijeron, déjelo, porque, ellas dijeron, que nadie se metiera, ajá, pero ni la fue a ver, cuando estaba desmayando, nosotros, nosotros, ahí estábamos, yo la vi, la primera, y la segunda, ahí estábamos, nosotras, cuando ya no hallaba, quien darle, que hasta la pobre iglesia, se iba a acachar, porque, como ella pensó, que era la virja, se me volvió, y se estuvo, porque yo agarrando, la estaba, fue en la primera, donde nosotras, las apartamos, y la segunda otra vez, ajá, pero ya en la segunda, quedamos, que nadie nos iba a meter, porque ellas dos dijeron, a la Marcia le iba, y se voltea, pero la virja, tiene fuerza, no? sí, tiene más fuerza que yo, será usted? sí, tiene más fuerza que yo, tendría que tener llamada, tiene fuerza, porque ya a la hora, de que nosotros, la estábamos jalando, así hacia afuera, así para encima, de la vicenda, entre todas, si ella ve, tiene fuerza, pero porque las adomina usted, si mire yo, cuando se la estaba, llevando para adentro, el agua pues, y no, yo fue esa, yo fue la que las aparte, que hasta si tenía, los puños, bien agarrados, del pelo de ella, ve yo como pude, le metí, y si la llevaba, para la agua, tengo uñas grandes, para decir que yo, la ruñe, a ver qué, si ella quería pelear, fuera, pero el agua, se la estaba llevando, así dijo, si hubiera querido, lo hubiera hecho, claro, dice la gente, que fue una venganza, que Roma, ya le había dicho a ella, que lo hiciera, ahí está, y ya estaba planeado, eso, Roma le dijo, no, y como va a querer Roma, que la mate, a uno no le van a decir, mire pues, cuando uno tiene odio, contra la otra persona, así dijo la gente, no, pero yo que odio, niña cheta, si yo estaba tranquila, con las patojas, yo ni me imaginé, lo que iba a pasar ahí, pero tal vez, vos no le sentís odio a ella, pero ella, si te siempre odio, pero mire pues, cómo va a ser planeado, ahí, la que tendría que saber, es doña Vicenta, fue planeado cheta, es que hace día, me dijo, si dijo, le mentó la griselta, ese día, cuando estaba grabando, ese día, lo mentó, y, a este también, lo estaba maltratando, que no era su padre, que le estaba llamando la atención, y le dijo, cállate, le dijo, yo, porque soy mujer, si no te va a tocar, porque este, no quería pelear, ese día, que andaba así, este, no la dejó, no, y cómo, y cómo se van a arreglar así, a los cuentazos, como le digo, después le afecta a la chenta, ahora, con otro hombre, dijo, si me da, le doy, ahí sí, como dijo, que le estoy decidido, pero hasta la chenta, se enojó, que usted no le dijo nada, porque la chenta, me alegué con ella, yo me alegué con ella, con la Biblia, me alegué con ella, y yo vi que sí, se aleguó con él, y yo pensé que se me iba a tirar, porque les cuizamparon, muchas veces así, y yo pensé que se me iba a tirar, y no, no, no se me tiró, lo que pasa es que, si luego ustedes, comienzan a pelear el trucha, igual no la va a dejar a usted, ah no, igual ella sale perdiendo también, porque ya dos contra uno, tampoco se vale, ah no, ah no, el trucha si se va a meter, a sacar a doña Vicenda, porque no se van a pegarle, apartarla, o dejar ahí, que mira, a ver quién, quién sale ganando, ajá, ajá, porque, la Biblia, ella no mira cara, ella se le pone cualquiera, ella cualquiera le responde, ajá, ella no tiene miedo, se ve que no tiene miedo, sí, ajá, de qué la va a disipar, lo que pasa es que, no se ha topado con una buena, por eso, no hombre, lo que pasa es que, y con la cerveza en la cabeza, verdad, que uno va a que, no es porque, ya uno no sienta, que es lo que uno hace, no importa el tamaño, y todo eso, lo que pasa es que vamos, que uno se compromete, sí, porque ya con la cerveza, ya ganan más valor, ya tienen más valor, y como si le da más, así le digo, yo si hubiera metido una, dos, le digo, no me pasa, no, 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 como digo, verdad, uno, cuando uno quiere verguer a otra persona, es porque tiene que ser las fuerzas, que Dios me ha dado, no hay necesidad de andar echándole más, sí, porque yo ese día, no andaba tragueteada, como ella, sí, ahí fue donde, tuvo más fuerza, y más valor, para, decir ahí cosas, que ni, que ni yo me imaginaba, hasta doña Esperanza, andaba enojado ahí, porque andaba junto con el chino, nos puede decir, mira, allá anda, dijo, cusqueando al chino, y nosotros, tenemos, nosotros somos novios, dijo, doña Esperanza, si nos puede decir, y lo que me cayó mal también, a mí, que me andaba culpando, que dice, que yo maté a mi mamá, como yo voy a matar a mi mamá, incluso, don Rafa Buque, él, él sabe, cómo fue que, que mi mamá estaba muerta, porque yo ese día, estaba trabajando, cuando, don Rafa, me fue a llamar, yo no sabía, que mi mamá había muerto, porque, mi mamá se quedó en la casa, y yo no sabía, que ella, había fallecido, cuando me dijo, me fue a decir, el señor, tu mamá falleció, yo cuidando a la, a la mamá de, bueno, ella enfiladita, allá la señora, allá la mamá de don Celso, ajá, cuidando a la señora, estaba yo, lavándole su ropa, sirviéndole su comida, porque yo, yo trabajaba, patoja, yo siempre ha trabajado, para que no, me haga falta, que sea mi frijolito, yo luchaba, porque ella, mi mamita, ya estaba enferma, ella, ya estaba enferma, pero, no fue normal, pues, que ella, falleció, siempre existe la maldad, del hechizo, siempre existe la maldad, porque ella, ya estaba mala, ya, yo le dije, mamá, yo ya me voy a trabajar, yo a las seis de la mañana, ya, a las seis, en punto, yo ya iba, allá, al trabajo, y cuando, llegó don Rafa, yo lavando, estaba mi poncho, un poncho, que es de la señora, pues, lavándolo, estaba, cuando, él me llegó, con eso, yo ahí, dejé la chamarra, ya, ni la terminé, pego, yo a llorar, mire usted, yo me fui a llorar, bastante, porque, yo hubiera dejado, mi mamá, yo no sabía, que ella había fallecido, ay Dios, te voy a disculpar, y eso es lo que yo digo, que la Vilma, se inventa, cuántas babosas, si ella no vivió, conmigo, ella no vivió, conmigo, y mire que todo, el que le dijo, dice que se robó, todo el dinero, y eso es lo que más, me duele a mí, y como lo sabe, apenas ha crecido, la mamá de ella, la mamá, que es mi pura tía, la mamá de ella, es mi pura tía mía, ella mire, le huevió el dinero, a mi mamá, que hizo mi abuela, por eso digo yo, que todos, se pagan la vida, porque ellos, nunca salen adelante, siempre viven así, por la maldad, que ellos han hecho, ellos le hueviaron, todito el dinero, a mi mamá, quien llevó, a mi hasta la espalda, me reventó, la mamá de la Vilma, si la Rosa, este, que hizo mi abuela, fue a cortar un chicote, así grueso, mire de morro, me fue a pegar duro, acusándome, que yo le había robado, el dinero a mi madre, y yo, era apenas, una ishtamocosa, que yo, ni sabía, cuánto dinero, tenía mi mamá, que el otro día, la Rosa, feliz, se fue a la nueva, fue a comprar, pollo, fue a comprar, jumbo, pastel, traía a mi, a costilla, de que se estaba, porque ella misma, le volvió el dinero, a mi mamá, le robó su célula, porque antes célula, tenían las personas, le robó eso, y si mi mamá, no le daba dinero, para que ella, le entregara la célula, no se lo entregaba, y no se lo iba a quemar, vaya a quemar, y porque la Vilma, ella me acusa, que yo, que yo esto, que yo lo otro, porque ella no habla, lo que hizo su mamá, ajá, y ve, mi abuela, hasta me reventó, la espalda, yo lleve, todas las cosas, y por eso, ellos viven así, mire, todos arrastrados, todos arrastrados, porque ellos viven así, por todo lo que ellos, nos han hecho, a nosotros, yo no, por las gracias a Dios, sea como sea, pero aquí estoy, gracias a Dios, no me ha hecho falta, mi frijolito, porque en que sea, en este canal, que estoy trabajando, yo sé, por qué trabajo aquí, porque tengo, mis dos hijos, por quien mantener, prefiero estar aquí, trabajando, es fácil también estar aquí, no es fácil, nada es fácil, todo cuesta, todo cuesta, pero eso no se pone a pensar, esa mujer, yo no sé por qué tanto me acusa, yo aquí aclaro de una vez, por qué motivo, ha pasado las cosas, y eso es lo que a mí me duele, a mí me duele, todo eso, que me acusan, cosas que uno no hace, y que va a disculpar al 80, pues, tomó, ya pasó, ya pasó, hasta incluso, hasta yo, él, alegando también, junto con él, ya ve que, pasó unos, también, unos pleitos, hace poco, también, ya, de que no llevara las cosas así, al pecho de una vez, eso ya lo dijo ya afuera, pero no creo que Romario lo mandó, que lo fuera a pegar, es que, ya le llevaba, ya lo llevaba ese odio, con todo lo que cuenta la grisela, es de muy atrás, yo a ellos no les he ido a hacer nada, porque, es que, ese día, mire, pues, lo que pasa que ellos, como ellos han visto los videos de antes, como la gente me ha regalado mis camitas, mis cosas, eso es la envidia que ella lleva, ese fincor que ella lleva, que por qué a ella y a nosotros, no, pero si yo tengo mis cosas, porque yo he soportado, todos los maltratos que me dan aquí la gente, aquí no es fácil estar trabajando en este canal, lo maltratan a uno, quien no le dicen, quien no me han mandado aquí por mi message, de mi, de mi teléfono, hasta, ya sabe de que me tratan, de lo, que uno, de lo peor, ay no, ay dios, si a mi no me ha ido, no me ha ido fácil, y esa es la envidia, esa es la envidia que ella me lleva, y por eso ella me odia, ella me odia, que no lo tratan, ahora van conmigo, ¿ahora está con doña Mady? No tenga pena, doña Chenta, yo no le aguardo odio, todo mundo ya pasó, ya pasó, ya pasó, yo no tengo esa costumbre, de andar guardándole odio a las personas, porque no sirve a guardar odio, eso no es cierto, Primero uno se ahoga en un vaso de agua y mientras que es, feliz. ¿Pero va a estupar la chanta o no? Sí, ya le dije. Sí, ya, si no está oyendo que sí. Dale, ya. Yo me voy a llamar y nos vamos a agarrar los otros dos. No tenga pena aquí la pulpa, deja paso. Paso, paso.